¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. El presidente López Obrador ha demostrado una intensa campaña en su contra. Más de 200 millones de menciones a través de bots. Hay que destacar que ya ni el Super Bowl, ¿no? Pero lo que plantea el presidente es que incluso están comprando bots en Argentina, en otros países, y que hay organizaciones mexicanas muy vinculadas a la ultraderecha internacional y se están, pues, ellos mismos cobijando, apoyando, para intentar seguir golpeando a gobiernos legales, democráticos y populares. Dice que lo que quisieran sería tumbar gobiernos con este tipo de desinformaciones, pero en este caso el anclaje de la 4T está directamente con el pueblo. Es por la gente que sigue vigente la 4T y por eso no han podido tirar a López Obrador. ¿Mexicanos a favor de la corrupción? Eso. Eso van a ser el estudio. Pues son ellos, son los mismos. ¿Y de oficio? Si a mí me la aplicaron de oficio. Sí, 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 es la gente. Pero es muy bueno el análisis. Ojalá, vamos a traer después que pase la campaña, porque es muy importante mojarles la pólvora, porque antes manipulaban mucho. Imagínense, 120 millones. ¿Cuántos son? ¿120 millones? 140 millones. 140 millones de supuestas personas que se están manifestando. Imposible. Pero así pueden llegar a tumbar gobiernos cuando la gente no está informada.